Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre dio. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unipotente Dios, Tú penetras los corazones, Tú conoces los deseos, Tú ves los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de Tu Espíritu Santo. Para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos Tu Santo Nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso en su misericordia ha dado a su Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, amén, aleluya, cantad al Señor, cantad al Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén. Hoy, durante la celebración de este domingo, vamos a pedir por el eterno descanso de mi querido Padre, que ha muerto el pasado viernes, en la mañana, a las 7. Y, bueno, es parte de la vida, todos tenemos un proceso que cumplir. Desafortunadamente, mi Padre perdió la batalla ante la vida. Todos un día nos vamos a ir y vamos a celebrar esta Santa Misa pidiendo por el eterno descanso de mi Padre. Mi Padre pasó la semana pasada, en la mañana, así que hoy es la celebración. En esta celebración, yo le doy la bendición, porque eso es muy importante y el servicio está preparado para él. Así que, en nombre de la comunidad y de todos nosotros, pues, vamos a celebrar esta Santa Misa por el eterno descanso de mi Padre. Amén. 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas, todo el mundo cantará. Y hasta aquellos que te ignoran, a tus pies encontrarán. Amén. El Señor esté con ustedes. Y también contigo. Oremos. Oh Dios, tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con tu voluntad y recibir los dones de tu Santo Espíritu. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro de Génesis En aquellos días, el Señor dijo La acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación. Y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma mientras el Señor seguía en la compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y dijo a Dios ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad ¿Los destruirás y no perdonarás al lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer tal cosa matar al inocente con el culpable de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable lejos de ti ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor contestó Si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió Me he atrevido a hablar a mi Señor Yo que soy polvo y ceniza Si faltan 5 para el número de 50 inocentes ¿Destruirás por 5 a toda la ciudad? Respondió el Señor No la destruiré Si es que encuentro allí 45 Abraham insistió Quizá no se encuentre más de 40 Le respondió En atención a las 40 no lo haré Abraham siguió Que no se enfade mi Señor si sigo hablando y se encuentran 30 Él respondió No lo haré si encuentro allí 30 Insistió Abraham Me he atrevido a hablar a mi Señor Y si encuentran solo 20 El Señor respondió En atención a los 20 no la destruiré Abraham continuó Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más Y si se encuentran 10 Contestó el Señor En atención a los 10 No la destruiré Palabra de Dios De vos Gracias Ale, ale, ale Ale, ale Ale, 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 ale, ale ¡Ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! ¡Aleluya! 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 El Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo, si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la noche para decirle, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirán. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. Que Padre entre vosotros, cuando el Hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pez, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pida? El Evangelio del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos días, estaba conversando con un grupo de amigos, sobre todo la conversación se había dado un poquito en este contexto que estamos viviendo, voy a poner acá si no le doy la espalda, que estamos viviendo con toda esta situación migratoria, fundamentalmente, de realmente, bueno, lo difícil que está la situación y muchas veces ese pensamiento planificado y pensado para poder aterrar y asustar a nuestra comunidad no son cuestiones de casualidad, sino que son perfectamente planificado y pensado cómo hacemos que toda nuestra comunidad de inmigrantes, sobre todo la comunidad más vulnerable, tenga miedo, sienta miedo y no sólo decidan querer irse por este pánico, sino también se genera el tema de que no quiera salir por las persecuciones que se generan. Eso generó también otras situaciones que mis amigos comentaban, también otras situaciones que tienen que ver no solamente con los inmigrantes que no tienen su documentación, sino también con ciudadanos que viven determinadas injusticias por necesidades. También llevó a extenderse cómo está nuestra Latinoamérica, con grandes, podríamos decir, desastres y catástrofes humanas que tienen que ver también con el mal planificado, con la maldad planificada, como puede ser el crimen organizado. Toda esta mirada del narcotráfico, toda esta mirada de las injusticias, de la injusta distribución de nuestros bienes, donde muchos no tienen nada y muy poquitos, cada vez son más pocos lo que tienen mucho más. Porque cada vez son más pocos lo que tienen mucho más poder y mucho más. Y después nos pasamos a Europa, también con la situación migratoria, la situación social y después pasamos a África y a Asia. Medio Oriente. Cuando íbamos en la conversación decíamos, ¡guau! Y me acordaba de la primera lectura que escuchábamos recién, de esta intervención que se hace ante Dios y que le dice, si encontraras, ¿cómo vas a destruir esta ciudad, Señor? Le dice. Capaz que hay 50 personas que son inocentes y no son pecadoras. Y Dios le dice, ok, si encuentro 50 no hago nada. Bueno, capaz que hay 30. Si encuentro 30 no hago nada. Bueno, capaz que hay 20. Si encuentro 20, decime uno. Falta que le diga Dios. Decime uno y no hago nada. Vuelvo a la conversación con mis amigos, porque miramos el contexto geopolítico, social y económico del mundo. Pero en la conversación también había ahí unos problemas matrimoniales serios en uno de ellos. Que ella decía, que él decía, que los dos dicen. Que ella dijo, que él hizo, que no sé cuánto. Y después con el chico, que no sé qué pasó el hijo, que dijo, que no hizo, que fue, que no fue a la escuela. Que repitió, que no repitió. Y después entre los hermanos, que estaban peleados, porque un hermano esto, porque un hermano lo otro. Y si nos ponemos a pensar entre nosotros, en nuestras realidades también. Que si me molesta el que tengo al lado. Que si me gusta, que si no me gusta. Que si es blanco, negro, amarillo, gay, heterosexual, que si... Todos somos pecadores. Todos. Todos estamos en el mismo nivel, en el mismo plato. Por más o por menos. Pasa que, claro, cuando miramos lo macro, lo grande, tenemos más dedos para poder señalar. Pero también señalamos permanentemente al otro. Como dice un dicho, cada vez que señales al otro con el dedo, fijate que hay tres que te están señalando vos. Cuando decís, porque el otro, hay tres que te están diciendo vos, tenés muchas más cosas que el otro que estás señalando. Es llamado a poder mirarnos. Pero en esta comprensión maravillosa, hermosa, perfecta, divina, que tiene nuestro Dios. El misterio de nuestra fe, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, es el único hecho que nos da la posibilidad de vivir en una gracia, en un estado de gracia. De saber que sólo por Él somos salvos. Que no hay ninguno, no hay ningún ser humano en la faz de la tierra, por el cual, por sus hechos, por sus palabras, podamos ser salvos. Por el mismo Cristo resucitado, el mismo Hijo de Dios, hecho uno entre nosotros. Y que por su muerte y resurrección, y una muerte injusta, precisamente por nuestro pecado, da su vida para que entendamos que sólo por Él y en Él somos salvos. Y sólo en Él y por Él nos viene la salvación. Y que si los hombres no transformamos los corazones, abriéndonos a esa gracia de Dios, abriéndonos a este bautismo, como dice San Pablo en esta lectura de los Colosenses, abriamos nuestros corazones a este bautismo de un Dios que nos hace hombres y mujeres nuevos en este Dios, para poder transformar nuestras sociedades, nuestras familias, nuestros vínculos, nuestras relaciones. Para poder hacer posible un reino de justicia y de paz y de amor, que es el que Dios quiere instalar entre nosotros, porque nosotros no podemos, no sabemos cómo hacerlo. Y seguirán pasando los siglos por los siglos, y habrá sistemas políticos, sistemas económicos, habrá, oh, las leyes cambiarán y vendrán nuevas leyes y se instalarán otras leyes. Y no vamos a poder generar y lograr esa justa justicia en nuestra sociedad, para que todos podamos vivir con esa paz y esa dignidad. Porque no podemos los seres humanos solos, necesitamos de este Dios. Y para eso necesitamos transformar nuestro corazón. Por eso esta oración que Jesús les enseña, Padre nuestro, tú que estás allá arriba en los cielos, que sea santificado tu nombre. Porque sos el Padre creador de todo lo que existe. Y que ese reino, que es el reino de amor y de justicia, que es el reino divino, se instale en nosotros. Y que aprendamos, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a perdonar. Como también nosotros perdonamos, o como también a nosotros nos perdonan. Y el Evangelio va un poquito más para adentro. Tiene que ver con esta insistencia de poder reconocer a este Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con esta insistencia de poder descubrir al Dios del amor, que nos llamó para vivir en el amor. Un Padre. Por eso que hoy Jesús en oración comienza, Padre nuestro. El mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús. Clama a este Padre celestial. Hace ya varios meses atrás, los caminos que tiene Dios en nuestras vidas. Digo estos caminos porque hace unos años un sacerdote amigo me llama y me dice mirá, justo no consigo un sacerdote hispano para hacer una misa porque falleció una señora, esta señora. Yo tengo una comunidad de habla inglés y de China y bueno, si no hay problema, voy yo para allá. Y ahí se dio una amistad, ya hace varios años, con una familia. Y pasaron tiempos y de pronto me comunican que un familiar de esta gente amiga estaba con una situación muy delicada de salud. y lo voy a ver y me encuentro que le daban ni cinco o seis semanas de vida. Y ahí estaba, en un hospital en Queens. Un estado ya de, que no se puede hacer más nada. Porque está todo, un cáncer tan grande que ya no se puede hacer más nada. Y la fe de esta gente. Porque eso, a ver cómo Dios obra, porque la fe es don de Dios. La fe es don de Dios. No era la desesperación. Por supuesto era el dolor, pero por sobre todo uno veía la confianza y la fe puesta en Dios. Sin entender y estar perdido ante la situación. Bueno, comenzamos a compartir, pasaron los meses. Nunca murió. Y lo que en ese momento era un imposible terminó siendo para Dios en la asistencia de esta comunidad de fe, de su comunidad de fe, en la asistencia de oración, de pedir. Nuestro Severo está con nosotros. Fuerte aplauso. Lo que quieras decir. Gracias a todos por sus oraciones. Gracias aquí a Padre Fabián, que estuvo pendiente con mi salud. Estuvo visitando el hospital. Hace dos semanas que me operaron. Me sacaron todo el tumor que tenía yo en el pecho. Y como él lo dijo, ya no me daban esperanzas de vida. Gracias a Dios encontramos este hospital en memoria. y ahí me salvaron la vida. Ahorita estoy de pie otra vez y recuperándome. Gracias a Dios y gracias a todos por sus oraciones. Gracias. Algo importante. No sabemos qué pasará. Lo que quiero decir es Dios está obrando. Va a sonar duro lo que digo. Remontémonos a dos mil dieciséis años atrás. Diecinueve. Cuando Jesús no solamente sana a muchas personas de enfermedades muy graves, sino hasta reaviva a Lázaro. Esas personas que sanó y Lázaro ya están muertos. Ya están en la presencia de Dios. Ellos ya están en la presencia de Dios. Porque no van a vivir dos mil diecinueve años. Ellos ya están como vamos a estar nosotros. ¿Sí? Porque son los planes que Dios tiene en nuestra vida como todos nuestros seres amados, como el Padre de nuestro amado Jorge. Ya están en la presencia de Dios. Porque todo y este es el mensaje importante. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo que vivimos es para descubrir a este Dios profundo en nuestras vidas. Porque la sanación no es lo físico. Esto es lo que hay que entender. El milagro no es lo físico. Porque nos curamos capaz del cáncer, nos curamos capaz de la enfermedad que tenemos, pero después tendremos otra con la cual nos matará un auto. es la del alma, es la de nuestro ser más profundo. Ser sanados en nuestra interioridad significa ser salvos por este Dios que nos dio y nos da y que dio la vida por cada uno de nosotros para saber que en Él ya vivimos, ya vivimos eternamente. En Él somos, en Él estamos, en Él existimos. que habrá más o menos dificultades de enfermedades, problemas económicos, papeles, inmigración, no sé, matrimoniales, todo lo trágico que puedo estar viviendo. Pero cuando lo vivo en la presencia de un Dios y confiando en este Dios es saber que vivo en esa profunda alegría y paz, es saber que todo va a pasar, porque todo pasa. Pero lo que no pasa es este Dios dentro nuestro. Es el amor de este Dios, de este Padre que habita en nosotros y que día a día nos fortalece. Sigamos pidiendo como comunidad de fe. Por severos, por muchos severos, por tantas necesidades, golpeemos, pidamos, clamemos que Dios escucha, pero no perdamos el norte. Dios que nos dio la vida eterna y que en Él vivimos, que tenemos esa certeza de que somos salvos, o sea, sanados en lo más profundo de nuestro ser por un Dios que habita y que nos va a dar la fuerza no solamente para sobrevivir cada momento difíciles, aún los que no podamos entender como la muerte entre los seres amados, Él nos va a dar la fuerza, pero también saber que a Él volveremos, porque en Él venimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vine a lavar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios, 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 vine a alabar su nombre, Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Bien, vamos ahora antes de rezar el credo y hacer nuestras oraciones, un momento bonito y bello también, que vivimos en comunidad de fe, y que es el amor, celebrar el amor y bendecir el amor. Siempre, antes de hacer pasar este hermoso, maravilloso matrimonio, quiero simplemente decir, el amor no tiene género. Hoy está muy en moda cuando uno escucha estas cuestiones de las problemáticas de la cuestión de géneros, género masculino, el tema de la mujer, el tema del hombre, el tema de la igualdad, el tema de la cuestión heterosexual, homosexual, un tema ahí de la cuestión del género. El amor no tiene género, el amor es el amor. Punto. Si es el amor entre madre, padre, padre, hijo, madre, hijo, esposo, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, el hombre con la familia, con el perro, es el amor. Y el amor es lo más bello, maravilloso, que Dios nos dio a todos. Es el regalo más lindo. Y bendecir cuando, sobre todo dos personas, dos seres humanos se aman, y bendecir para que Dios bendiga ese amor, es lo más hermoso que hay todavía. Tenemos la alegría de poder bendecir el amor de Andrea y Sergio, a lo cual, antes de dar el aplauso, le pediré que se acerquen con una pequeña musiquita por el medio, si se pueden acercar ante mí. Te doy, Andrea, este anillo, como un recordatorio constante de las promesas que intercambiamos hoy. Al recibir este anillo, recibe mi promesa de amor y fidelidad a ti por y para toda la vida. Te doy, Sergio, este anillo, como un recordatorio constante de las promesas que intercambiamos hoy. Al recibir este anillo, recibe mi promesa de amor y fidelidad a ti por y para siempre. Por y para siempre. Andrea y Sergio, ante todo este grupo de familiares y amigos, esta comunidad de fe en la que hoy estamos, testigos de sus promesas, en este día tan especial que hoy estamos celebrando, yo, Eduardo Fabián Arias, como ministro ordenado en la Iglesia de Cristo Jesús, le doy la bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Él los bendiga, para que siempre en su divina providencia nada le falte, en ningún momento y en ningún lugar, y siempre su luz los ilumine en todo momento. Amén. Y ahora sí, el novio puede besar a la novia. Como si fuera la primera vez. Aplausos Eres el Dios de todos, como digo siempre, y un Dios que nos invita a todos, a todos los que estamos aquí en esta casa, que Dios nos pensó, para que hoy podamos compartir este que es un alimento de vida. Un Dios que no excluye, un Dios que nos separa, un Dios que no discrimina, un Dios que permanentemente quiere que todos sus hijos e hijas que somos nosotros podamos estar unidos en su presencia. No importa la religión, no importa la cultura, el idioma, no importa la orientación sexual, no importa. Esas son divisiones que ponemos nosotros los hombres y las instituciones para separar y excluir. Porque no sos de esta fe, porque sos de aquella religión, porque pensas así, porque sos de esta manera. Eso lo hacemos nosotros. Dios no es ese. Dios es inclusión. Dios es un Dios que quiere que todos vivamos en su santa y amada presencia. Para los que vivimos esta fe, es presencia eucarística de un Dios que se hace presente en la fe acá entre nosotros, se hace presente en su cuerpo y sangre. Para los que quizás son de otra fe o no creen, es compartir como hijo de Dios la mesa a la cual Dios nos invita como hijos e hijas a poder celebrar la vida. Estamos todos, todos invitados a poder participar en este momento de la mesa de Dios. Amén. Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó. Ven conmigo a la mesa que nos ofrece Dios. Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó. Ven, hermano. Toma mi mano y ven, ven a la mesa de nuestro Redentor Unidos en la iglesia por la fe y el amor Unidos en la iglesia por la fe y el amor Al ver nuestra tristeza, Cristo al mundo llegó Y en la cruz de sus brazos la vida derramó Toma mi mano, hermano, Cristo en la cruz murió Ven, hermano. Toma mi mano y ven, ven a la mesa de nuestro Redentor Unidos en la iglesia por la fe y el amor Unidos en la iglesia por la fe y el amor El vino de su sangre nuestro dolor borró Y en pan de su sangre por la fe y el amor Y en pan de harina y vida nueva vida nos dio Toma mi mano, hermano, Cristo nos redimió Ven, hermano, ven Toma mi mano y ven, ven a la mesa de nuestro Redentor Unidos en la iglesia por la fe y el amor Unidos en la iglesia por la fe y el amor Hoy comemos su cuerno, trigo de redención Bebemos de su sangre, vino de cruz y amor Toma mi mano, hermano, alabemos a Dios Ven, hermano Toma mi mano Toma mi mano, hermano, ven a la mesa de nuestro Redentor Unidos en la iglesia por la fe y el amor Hermano, hermano Toma mi mano, hermano, ven a la mesa de nuestro Redentor Unidos en la iglesia por la fe y el amor Algunas personas de las que hoy están conmigo Conocieron a mi padre, compartieron con él Y les agradezco de corazón por estar conmigo hoy aquí Ustedes son mi familia Desafortunadamente Toda mi familia está en mi país Pero no estoy solo porque los tengo a todos ustedes Y aunque mi familia de sangre no está conmigo Ustedes ahora pasan a ser mi familia Porque pertenecemos a una gran familia Que se llama la familia cristiana Y todos somos hijos de Dios Y un día nos vamos a encontrar En el lugar donde mi padre y todas las personas que yo amo Están Todas las personas que ustedes han tenido que despedir Nos están esperando allá Así que la muerte no hay que verla como una tragedia Sino como algo bonito que pasa En las familias Y en la persona individualmente Espero que La emoción no me gane Quiero compartir con ustedes este canto Y el Señor dijo Abraham Abandona tu tierra natal Y la casa de tu padre Y ve al país que yo te indique Haré de ti Una gran nación Y bendeciré Y por ti Se bendecirán Todos los pueblos de la tierra Y el Señor Dijo A Abraham No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Me gusta el sol Y Alicia Y las palomas Y las palomas El buen cigarro Y la guitarra española Saltar paredes Y abrir las ventanas Y cuando llora Y cuando llora Una mujer Me gusta el vino Tanto como las flores Y los conejos Y los viejos pastores El pan casero El pan casero Y la voz de dolores Y el mar Y el mar mojándome Y el mar mojándome los pies No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Y ser feliz Es mi color Y soy de allá No tengo edad No tengo edad Ni por venir Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Después de andar Las maravillas del mundo No hay nada Como regresar a la patria Y compartir la libertad Que mi gente Tan caro tuvo que pagar Dios te salve De libertad Llena eres de gracia El Señor Es contigo Padre Donde te encuentres Te entrego mi corazón Y espero que el Señor Dios Todopoderoso Te de la potestad De escucharte Y perdonarte Y ponerte en el lugar Que yo deseo que tú estés Porque te lo mereces Porque fuiste un gran amigo Compañero Y consejero inigualable Amén Oremos Dios Todopoderoso Tú has ofrecido a tu Hijo Como sacrificio Por el pecado Y como modelo de vida santa Concédenos recibirlo Siempre con gratitud Y que podamos conformar Nuestras vidas A la suya Que vivamos En nuestros corazones La alegría De la resurrección Y salgamos al mundo Que ser testigos De ella Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 La misa ha terminado Vayamos en paz Y sirvamos siempre al Señor Demos gracias a Dios Amén 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 Amén